Con una inversión de 4.872.000 pesos, se llevó a cabo la entrega de la rehabilitación de camillones centrales en la calle Oscar Florez Tapia y prolongación Matamoros en la colonia Tenerías. Con una longitud total de 780 metros lineales, donde se realizaron los trabajos de preparación de la superficie por 5.500 metros cuadrados, terraplén de tierra de arroyo, piedra de arroyo, perdón, concreto para recibir pasto sintético, 3.435.37 metros cuadrados de pasto sintético e instalación de 50 luminarias. Vecinos del sector fueron testigos de la entrega de esta obra, que con todas las medidas sanitarias agradecieron al alcalde por embellecer la colonia con esta rehabilitación del camillón central. En nombre de todos los vecinos aquí, que salimos beneficiados con esta obra, a nuestro alcalde Chema Morales, a nuestro gobernador Miguel Ángel Riquelme, y agradecerle por tan bonita obra y por pensar en nosotros. Estamos bien agradecidos y ahora solo nos queda a nosotros decir gracias y cuidarla. El alcalde de Ramos Arispe, Chema Morales, declaró que esta obra beneficiará no solamente a las familias de esta colonia, sino a todos los trabajadores que transitan por esta calle, y que años anteriores se encontraban en completa oscuridad, siendo este un peligro para los transeúntes. Por aquí transita, como bien lo comentaba nuestra vecina, una gran cantidad de personas para poder trasladarse a sus centros de trabajo, para poder tomar el camión, para trasladarse a sus centros de trabajo, y también en tiempo normal, le voy a llamar así, los niños que van a la secundaria técnica, también por aquí es un paso obligado de ellos. Con imágenes de Sebastián López, informo para RCG Media, Fernanda López.